¿Qué hemos hecho? Votar, votar y tener un régimen político como el que tenemos. Es lo que hemos hecho. Al final, se puede criticar, sin duda ninguna, mucho los sistemas políticos o el propio concepto democrático, pero lo cierto es que hay una virtud en cualquier régimen democrático y es que refleja la opinión popular. Luego podemos discutir, como digo, de los regímenes. Necesitamos una regeneración y la regeneración pasa porque lo que tenemos, insisto, lo que tenemos como presidente de gobierno, deje de serlo, sin duda ninguna. Y un planteamiento un poquito más a medio, largo plazo, que ojalá fuera a corto, pero me temo que no va a ser así. De verdad que es el problema que tenemos con el régimen político. De regeneración institucional también, ¿no? No, yo creo que ya no hay posibilidad de regeneración. Es decir, cuando algo llega a un grado de putrefacción excesivo, ya no hay posibilidad de regeneración. Yo creo que habría que abrir un proceso de verdadera sustitución del régimen político porque de esta manera es imposible. Y aún así, la mera sustitución del régimen político, dudo de que pudiera verdaderamente arreglar esto porque hay un problema moral muy de fondo y eso no tiene tan fácil la respuesta.